Te ves bien, tú aquí te ves bien, oh no No estás bien, tú aquí no estás bien Me dices está bien, te encontré Me siento mejor, pero no soy yo Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie Ayer te vi, pero no eras tú Por la tarde en la ruta azul Los rumores se disipan ya Y no es normal, que ella te va Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie con tú Feel me, mi vida eres tú Hear me Mi amor, dime lo que eres tú Oh amor, dime que sí Yo sin ti, yo sin ti Ser feliz, yo sin ti Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie con tú Espera, que yo no tengo a nadie con tú